Lo primero que quiero trasladar es nuestro apoyo desde el Ayuntamiento de Cartagena, a través de todo el equipo de gobierno, por supuesto a Mezmur, a su presidente y a su directora, que han venido esta mañana a exponernos la gran cita que se va a celebrar el próximo 2024, previsiblemente en el mes de abril, aunque todavía la dirección del Foro Nacional de Jóvenes de Empresa Familiar tiene que concretar los datos más específicos y sobre todo que sean Esther y Cristina, la presidenta y la vicepresidenta de este foro, dos cartageneras que son referentes en sus empresas familiares que han tomado el mando de la empresa familiar y que por supuesto son garantía de éxito a la hora de celebrar este evento que este año se celebra como nos han trasladado desde a Mezmur en Galicia, el próximo año en Aragón y en 2024 vamos a trabajar desde ya en todo lo que necesiten para que se pueda celebrar en Cartagena tal y como nos han solicitado. Yo creo que es importante que hagamos todo lo que esté en nuestras manos por apoyar a las empresas familiares. Como ha dicho el presidente de Amezmur, más del 80% del tejido empresarial pertenece a esas empresas familiares. En el caso de Cartagena son empresas familiares de éxito, referentes internacionales, que tienen una gran facturación y que están presentes en todos los mercados y que además ahora van a aprovechar para que dentro de ese foro donde van a compartir experiencias de éxito puedan llevarse la mejor imagen de nuestra ciudad. Ese es el objetivo de nuestro plan estratégico de turismo precisamente que estamos impulsando para 2021-2025. El llevar a cabo todo tipo de eventos y congresos del turismo MAIS, el llevar a cabo todo el tipo de turismo cultural, deportivo, con todos los eventos, aprovechando nuestros paisajes, nuestra riqueza natural, nuestro puerto, nuestro patrimonio romano, modernista, militar y esperamos que en esa agenda que tenemos que preparar junto a ellos, ellos se centrarán en la parte empresarial y la lógica del evento, pero nosotros también en la parte de ocio cultural y de todo lo gastronómico y todo lo turístico que puede ofrecer Cartagena desde ya, para que sin duda quienes nos visiten en esas fechas se lleven la mejor imagen de Cartagena y repitan junto a sus familias. Estamos muy contentos de poder venir a anunciarle a la alcaldesa el Congreso de Empresas Familiar que se va a celebrar en Cartagena el 2024. Es el Congreso de los Jóvenes, que es de hasta 45 años, viene gente de toda España y bueno, pues estábamos convencidos desde el principio cuando lo pedimos de que Cartagena iba a ser el escenario perfecto para acoger este Congreso que seguro que va a ser un éxito. Es hasta 45 años, o sea, son los jóvenes de las empresas familiares y son unos dos o tres días de jornadas continuas, de visitas a empresas familiares y bueno, es muy interesante, el objetivo es tener un punto de encuentro entre los jóvenes de las empresas familiares, que muchas veces no tienen, a lo mejor en su entorno, gente con su casuística, entonces bueno, pues es un punto de encuentro ahí para aprender y para compartir. Siempre se hacen un montón de charlas súper innovadoras, de todas las materias más punteras y claro, eso puede servir de inspiración, si no ya para a lo mejor montar una empresa nueva, así que para trasladarlo a la tuya o proponerlo a tus mayores y que se ejecute. Yo creo que las empresas familiares precisamente, o sea, uno de sus aspectos es la continuidad, o sea, los jóvenes suelen seguir perteneciendo a la empresa familiar y siguen desarrollando funciones y es ese compromiso de la visión a largo plazo de la empresa familiar lo que hace que los jóvenes permanezcan en ellas, por regla general. El porcentaje de jóvenes que participan en el foro habitualmente y en estos momentos ya ha pasado de un 20% que podía ser hace tres años, en este momento está en un 40%, porque la empresa familiar se ha profesionalizado de tal modo que las segundas generaciones absolutamente formadas ya han pasado a ser los gestores de la familia empresaria en la propiedad y con eso hemos conseguido que el legado no solo se mantenga, sino que nuestro largo plazo como característica principal se convierta en el eje fundamental de nuestra existencia. Con lo cual, en el caso de la región de Murcia siempre decimos, y aprovecho la oportunidad, para volverlo a decir que estamos muy agradecidos al Gobierno regional porque la ley que permite que sucesiones y donaciones pasemos la propiedad a nuestra familia con el hecho y fundamental de mantener la empresa y no deslocalizarnos, que esa es la clave, no el tema fiscal por el dinero, sino poder mantener como objetivo principal nuestra empresa en nuestra región, y en este caso estamos hablando en la ciudad de Cartagena, pues de ahí que diga que al Gobierno regional le estamos muy agradecidos porque somos de las regiones que podemos decir que estamos pasando la propiedad de una generación a otra casi en el 90%. Lo que nos ha permitido nosotros, como AMEDMUR y dentro de AMEDMUR, el Foro de Jóvenes, poder solicitar que sea la sede en Cartagena, es el apoyo que hemos tenido desde que dijimos que si esto lo podíamos, nos dijeron, la alcaldesa nos dijo desde el primer momento que a por ello, y oye, la suerte que tenemos hoy es que aquí estamos para poderlo confirmar. Nosotros destacamos en el sector transporte, en el sector de logística, por tanto, en el químico y evidentemente el agroindustrial, donde incluye el agroalimentario como base principal, y luego pues todo lo que conlleva eso, como es la alimentación, etc. Es decir, está muy diversificado y fundamentalmente el éxito en estos momentos es la diversificación interna que hacemos las empresas para no desaparecer y esta parte joven que va a venir aquí a Cartagena lo que está haciendo es de dentro de las empresas organizar nuevas empresas.